La va robando finalmente Miraglia, trepa por la derecha, quiere jugar al ras del piso, Libertad y le va a complicar el campo de juego. Vino para que vaya Emiliano Suárez, jugó para Mega, prepara el centro, entró Facundo como punto penal, entró Facundo, está la apertura, la pelota quedó en la línea, está habilitado, ¡gol! ¡Gol! Emiliano Suárez, apareció Emiliano Suárez, entre los Suárez fue una historia entre hermanos, entró el diálogo, la conversación entre ellos en el área, después de un balón jugado en puerta de centro por Mega, la pelota quedó en el barro, se la llevó Facundo, y en el segundo palo me quedé dudando en el instante si no estaba en offside, apareció Emiliano Suárez, y cuando apenas tenemos dos minutos de juego, Libertad ya gana por uno a cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un gol que trae del vestuario Libertad, una muy linda jugada por derecha, por donde más barro y agua hay, ahí jugó Libertad, trató muy bien la pelota, tres, cuatro, cinco pases, la metió en profundidad Mega, y entrando en el segundo palo, apareció Suárez para empujarla y marcar la apertura de arranque, está ganando Libertad. Allá estará jugando el equipo de Andrés Mendoza, por la división Alá, en el fútbol del interior, jugando y corriendo acá por la división Albé, buscando en el mata-mata, Libertad, seguir en carrera, meterse en la tercera fase de la Copa, marcando otra vez Nacional, una pelota que se va afuera contra la zona de Camarines, vendrá patrón sobre el sector izquierdo, ofensivo, jugando para Facundo Suárez, protege la pelota con Santiago Pérez, viene más atrás, se repliega en la cancha Libertad, en el sector medio, la tiene Tabeira, Tabeira que va jugando para Rodrigo Pérez, tocó de primera para Facundo Suárez, se viene para el segundo, ¿lo tocaron o no? Se vino ahora sí, Caporal, está... ¡Gol o no! A ver qué dice el árbitro, gol... ¡Gol de Libertad para mí, Brandon Caporal, el autor del gol! Corrió sobre el área y apareció Libertad para marcar el segundo, el árbitro no marcó nunca el círculo central, se quedó parado en el área, me quedé mirando no si valía o no valía, y el árbitro Maceira marca el gol finalmente, en 26 minutos, Caporal ahora puso el segundo, está ganando Libertad aquí en Castillo. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Otra llegada profunda de Libertad ahora por la izquierda, con un remate que quedó corto, la pelota para Caporal que desde abajo, chido al piso, sacó un remate bajo, cruzado, que entró contra el caño izquierdo del arco de Nacional, para marcar el segundo gol de Libertad, que había llegado en tres o cuatro oportunidades, con la posibilidad de convertir el segundo, y que ahora finalmente, con este tanto de Brandon Caporal, lo confirma, está ganando, ahora Libertad por 2 a 0. Fútbol 57 en Radio San Carlos, 1510 AM y radiosancarlos.ui Bien, sobre, hasta los 47, arriba para buscar Isaac Cartabeira, le quedó para Texeira, jugó para Federico Pereira, se quiere meter entre dos, entre tres, se cae solo, la va recuperando Santiago Pérez, soltó para Rodrigo Pérez, la pide Facundo Suárez, cruzó horizontalmente para no caer en offside, se viene Facundo, lo marca Kevin Rodríguez, le viene Facundo, Rodríguez remató, Facundo Suárez, gol, gol, gol de Libertad, que Rioga ganó, se la llevó, atropelló y a los 45 minutos del primer tiempo, la pone contra el palo derecho de Fischer, nada, pudo ser el portero de Nacional, que cuando quiso reaccionar, volar, tirarse sobre el costado derecho, la pelota ya había pegado en la raíz del calle y se metía, está ganando Libertad en el final del primer tiempo, tres a cero, fue Facundo Suárez. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. El código de cómo debe definir un nueve, ¿no? De cómo debe jugar un centro delantero, una jugada excepcional realmente, un pase excelentemente puesto para Facundo Suárez, pero fundamentalmente por definición, recibió, eludió, se fue, miró al guardameta y se la tiró contra el caño derecho abajo, nada que hacer para el golero del equipo de Nacional, golazo de Facundo Suárez para marcar el tercero y ya en el primer tiempo comenzar a liquidar la Libertad. Fútbol 57 en Radio San Carlos, 1510 AM y radiosancarlos.ui. Bueno, se le complica a punta del este, una pena, después de una gran campaña del equipo deseador perdiendo con este Campana que es candidato, se viene Esquivel para el cuarto, está Esquivel para el cuarto, tocó para Sanguinetti, Fischer y el banderín arriba, gol, gol, gol de Libertad Fabricio Sanguinetti, una gran corrida por derecha, una pelota de Esquivel tapó Fischer y entró Sanguinetti para poner el cuarto gol. En el epílogo del partido se moría el encuentro y Libertad aumenta, pone el cuarto, Fabricio Sanguinetti, Libertad 4, Nacional de Castillo 0. Hacía rato que Libertad estaba cerca del cuarto, que lo buscaba, que lo quería, que estaba cerca, que había rematado, que había tapado Fischer, acá el asistente fue en definitiva el que otorga la conquista porque Fischer saca la pelota pero entiende que lo hace después de que había superado la gol line y por eso marca el tanto de Libertad de Sanguinetti entonces, el autor del cuatro para el albiceleste. Fútbol 57 en Radio San Carlos, 1510 AM y radiosancarlos.ui